¿Qué tal son los moteros? Estamos aquí en la isla de Cerdeña. Acabamos de probar la brilla Touareg 660. Como sabéis esta moto está basada en el motor de la RS y la Touareg 660, rememora aquella famosa Touareg 600 de los años 80-90. Hemos tenido un día bastante malo, ha llovido todo el día, tenemos una ruta mixta de carretera y algo también de pistas. Obviamente las pistas estaban muy muy embarradas. Pero bueno, es una moto que nos ha gustado mucho, es una moto, es el motor este bicicletico en paralelo, que se ha subizado un poco con respecto a la Tuono y a la RS. En vez de 100 caballos, 95 de la Tuono han conseguido sacar 80 caballos, pero con más entrega más plana, con más par motor en toda la gama. El chasis es nuevo, es un chasis que se ha hecho para esta moto exprofeso, obviamente de largo recorrido. Esta es una aventurera al estilo de la Kia Touareg, de la Touareg 600. Suspensiones de 240 milómetros de recorrido, multiajustables, tiene la electrónica de sus hermanas, de la Tuono y de la RS. ¿Qué nos ha gustado esta moto? Os lo contamos. La verdad es que es una moto muy ágil, es una moto alta, pero han hecho estrecha la parte de esta del depósito. Incluso yo, yo que no estoy precisamente muy alto, hago unos 68, llego al suelo, de puentillas, pero llego al suelo y una vez encima es muy fácil de manejar. Se nota ligera, es una moto que entra bien, incluso con la rueda delantera de 21 pulgadas y estos neumáticos mixtos, muy mixtos, estos Pirelli, que monta. La monta entra fácil en curva. Pensaba que con estas suspensiones de largo recorrido sería más, se movería más, pero es una moto estable, en recta es súper estable. En curvas, también en curva rápida se aguanta bien, dije los balancias de la suspensión, pero vaya, se aguanta muy bien, para ser una traída aventurera. El único punto un poco débil es la frenada, tiene un recorrido de moto inicial que no me ha gustado mucho, pero luego aprieta si frena. Y en curvas, ya digo, es muy fácil, el motor es muy suave, el motor no vibra y tiene una entrega muy, muy plana de potencia, es muy utilizable. La transmisión es un poco más corta que las otras dos motos, la RS y la Tuono, de manera que se aprovechan más los cambios, un poco más cerrado y tiene más salida. Muy bien en carretera. He quedado muy sorprendido de esta moto, porque incluso en estas condiciones el suelo estaba muy, muy embarrado, había unos charcos enormes y con presiones de calle, con las presiones de carretera, que no es lo más adecuado para hacer esto. La moto va increíblemente bien, en posición erguida, que hemos hecho la vuelta esta de dos kilómetros y medio de este circuito, en posición erguida. Se aguanta muy bien, no da ningún susto, tracciona muy bien, sorprendentemente bien. Las suspensiones absorben todo, incluso la zona de piedras la ha basado muy bien por encima. Yo pensaba que aquí íbamos a pillar y no, no ha sido así. En las zonas de barro también tracciona muy bien. Es una moto que yo creo que con suspensiones ya reguladas para off-road y con las presiones adecuadas, puedes ir muy, muy deprisa. Es fuera de tierra. Una moto que para hacer rides se me aventura, vaya, como una moto muy, muy, muy versátil. Una moto que en un futuro Dakar puede dar mucha guerra.